El Cairo, Egipto, la Asociación Egipcia de Fútbol, EFA y Javier Aguirre han llegado a un acuerdo para que el entrenador mexicano se haga cargo de la selección del país africano durante los próximos cuatro años. Hemos acordado todas las cosas con Aguirre y él está a acuerdo con todos los detalles del contrato, informó este miércoles el presidente de la EFA, Aníabo Rida, a la página web local FILEXUL. Javier Aguirre dirigiendo un partido de fútbol, Agencia Rida indicó que el mexicano será presentado formalmente como nuevo seleccionador este jueves. Otro miembro de la EFA, Magdi Abdelgani, indicó en declaraciones a la agencia estatal MENA que el técnico mexicano ha llegado a un acuerdo para entrenar a los faraones durante cuatro años, hasta el Mundial de Qatar de 2022. 4, 30, 8, EFA.EG, arroba EFA, 24 de julio de 2018 Aguirre, exseleccionador de México y Japón y ex técnico de equipos como los españoles Atlético de Madrid, español y Osasuna, sustituirá en el cargo al argentino Héctor Cooper. El pasado 27 de junio, la EFA decidió no renovar el contrato de Cooper tras la eliminación del equipo de la estrella del Liverpool Mohamed Salah en la primera fase del Mundial de Rusia. Cooper llevó a los faraones a la final de la Copa África de 2017 y logró su clasificación para un Mundial por primera vez desde 1990. Esta nota incluye información de EFA en esta nota. Javier Aguirre, nuevo entrenador selección de Egipto. Javier Aguirre, nuevo entrenador selección de Egipto.